Vamos a trabajar en el país de Punta a Punta con esta receta, Juan. Mucha gente está pidiendo algo dulce. Hemos tenido recetas, empezó el hombre con las papas fritas, con la variedad de papas fritas. Pero vos traes la dulzura acá. Pero yo traigo la dulzura. Mirá, vamos a hacer una de manzanas, una clásica de manzanas que es muy pedida. Las tortas de manzanas. Y otra de naranja que puede ser también de mandarina, aprovechando que hay temporada de buenos cítricos. Y esta de manzanas nos había quedado pendiente hace un par de semanitas atrás. Así que las vamos a reanudar. Para que la gente la pueda hacer porque es súper, súper, súper fácil. Si querés y te animás, Braceli, podés ir cortando una porción. Te la voy pasando. ¿Para qué extiendo mi brazo? Venga, venga, yo te paso por acá. Ahí está. Vamos a sacar la manzanita. Yo voy, florcita. Venga, venga, venga por acá. Ahí está. Lo extiendo así como lo extendió el amigo Leonardo Cohen a Marianne Fettkuhl. Bien de abuela, bien de abuela es la torta esta de manzanas. Altita, rica, con mucho sabor a manzanas porque tiene muy buena cantidad. Mientras, Braceli, espectacular, ¿eh? Che, Juan, mirá. Wow. Penetra solo. Súper liviana, ¿no? El cuchillo. Exactamente. ¿Cómo le va, Braceli? Qué lindo. Estoy reemocionado. Sí, qué lindo que es volvernos a... Estoy reemocionado hace un montón que nos estamos juntos. Es raro, ¿no? Porque de estar tantos años juntos, bueno, con esta pandemia y estos momentos, se cortó y tuvimos que acudir a las burbujas tan necesarias. Cada uno tuvimos que transformarnos en dos frentes, digamos. Exactamente. Él en uno y yo en otro. Pero bueno, la amistad sigue, obviamente, porque nos vemos de vez en cuando. Estamos en un gran momento. Nos mandamos mensajitos, obviamente, como corresponde. Pero bueno, quiero decirlo, es un honor estar al lado de mi amigazo, Juan Braceli, de vuelta. Estoy contento que estoy. De vuelta. Siento que se vienen. Mira, me da una emoción. Se vienen, viste, que tampoco está volviendo todo. Cosas lindas. Y cocineros que tenía ahí pospuesto el tema de viajes y demás. Estamos volviendo con Tuti de la mano también de la vuelta de toda esta historia de la pandemia. Y ya vamos a hacer. Se vienen cosas lindas. Se vienen cosas lindas. Se vienen cosas lindas. Bueno. Amigo, no sé por tema del protocolo, no se puede probar, obviamente. ¿Algo? Sí, ¿qué? No, bueno, alguna cosita probamos. ¿Se puede, no? ¿Un poquito? El tema es que yo no te puedo convidar a vos, digamos. No, exactamente. Lo pruebo yo, lo como yo, lo trago yo. Cada uno con su cubierto. Eso ni hablar, ni hablar y con la distancia. Obviamente estamos trabajando sin barbijo, pero apenas termina el programa nos ponemos el barbijo. Mantenemos distancia. Mantenemos distancia. Si no, nos hubiésemos abrazados. Nos cuesta mantener distancia a los amigos, ¿no? Y besados. Todo y todo. Hay que besarse más. ¿Qué estás batiendo? Estoy batibatiendo. What a snake. What a snake. 200 gramos de manteca que estaba pomadita. Estaba sacada un ratito antes de la heladera, Juan. Y le estamos colocando, le coloqué, estamos batiendo a blanco, una talla y media, esto es medida así de taza, ¿eh? Una talla y media de azúcar, aproximadamente en 200 gramos de azúcar con 200 gramos de manteca. Es súper sencilla, fácil, la haces, va a tener una cocción de 50 minutos, tal vez un poco más, porque obviamente es una preparación que tiene mucha cantidad de manzana y tiene cierta humedad. Vamos a utilizar tres manzanas verdes cortadas en cubitas. Ahí estás viendo las imágenes. Bato la manteca con el azúcar y le vamos a incorporar tres huevos. Tres huevitos. Tres huevos. Vamos de a uno para incorporar aire. Le incorporo el último huevo, Juan. Te acariciaron al oído, ¿no, Juancho? ¿Qué me dijeron? No escuché, no escuché. Che, cucharadita de esencia de vainilla, bato un poquito más. ¿Qué había ahí, Nery? Y charlando, 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 estamos batiendo a blanco, recordá, una taza y media de azúcar, 200 gramos de manteca, pomada, dale un tiempito, dale un buen cremado para que salga bien la preparación. Le incorporé un poquito de esencia de vainilla y le voy a incorporar tres manzanas verdes, Eran tres huevos, ¿no? Tres huevos, sí. Sí, me salté los tres huevos. Ya esto lo voy a dejar por acá. Y vamos a incorporar tres manzanas en cubos verdes, le da un toquecito ácido rico a la preparación. Acá cambiamos y vamos con una espátula, cucharadita de esencia de vainilla. Ya tengo el horno precalentado, Juan, un horno medio. Recordá, te va a llevar aproximadamente unos 50 minutos. Va a salir un toque húmedo al introducir un palito porque obviamente tiene mucha cantidad de manzana. Y le vamos a incorporar lo mismo que el azúcar, una taza y media de harina leudante, Juan. Si tenés harina común, 4-0, le agregás una taza y media. Es rememorizable. Es rememorizable, fácil, sencillo. Le agregás una taza y media de harina común con una buena cucharadita de polvo de hornear. En este caso, para simplificar, le agregamos una cucharadita, directamente una taza y media de harina leudante. Bueno, la leche. Y le intercalo un toquecito de leche, Juan. Pero, un toquecito, eh. Que vaya tomando. Exactamente. Un toquecito de leche. Ahí incorporo bien toda la harina. Exactamente. Tengo un molde de sabarín con tubo central, enmantecado y enharinado. El horno ya precalentado. Mezclo bien, que no quede ningún vestigio de harina. Si querés agregarle una ralladura de limón o de naranja, algún cítrico que te guste, se lo agregás. En este caso, me parece que está perfecto así, Juan. Va directamente al horno. Sencilla, fácil. Somos amantes de las tortas de manzana que están espectaculares. Esta, en algún momento, o una versión así parecida a esta, le habías puesto torta aragana, ¿puede ser? ¿Torta aragana? ¿O era otra? No, la torta aragana parte de... O torta súper fácil, o la torta más fácil del mundo. No, la torta aragana, o súper fácil, que hicimos mucho tiempo en el programa, parte de un arenado, partida de un arenado. Esta es mucho más fácil. Otro camino, haces un arenado con la manteca y el azúcar y vas poniendo capas, en este caso de rodajitas muy finitas de manzana, y todo es arenado. Y es otra tarta súper fácil, otra opción, otra técnica. Otro día. Otro día, y tiene también, esas tortas tienen un ligue, que puede ser una mezcla de huevo y de crema de leche, pero sí necesitan un ligue para que no se haga tan sello. Iban por otro lado, te pido mil disculpas. No, estas partimos de un cremado y no de un arenado. Entonces, ¿estamos bien? Está rica la Waldo, ¿no? Está rica la Waldo. Correcto. Está rica la Waldo. Estoy re contento, loco. Qué lindo que sobra, Shelly. Che, lindo, lindo reencuentro, lindo recorrer la Argentina. ¿Cuánto de verdad es que te alegría, che? Ya con los budini me hicieron engranar. Yo con que lleguemos el viernes canto victoria ya. Son dos días que... Por eso. Ya está, ¿no? Cato, querido. Che, y lo ponemos directamente acá. Vamos a agarrar una espátula flexible. Ah, bueno, agarramos esa que teníamos para poner todo lo que nos había quedado. Horno precalentado, aproximadamente 50 minutos. Vas a introducir un palillo y te va a quedar un poquito húmeda porque la manzana obviamente le aporta mucha, mucha humedad. Vamos a limpiar un bocado con papel absorbente. Un bocado para disfrutar de este momento de la tarde. Por favor, matecito, café, viene bárbaro, Juanchi, para esta relación. Yo le saco un poquito acá para que no se queme la preparación en el tubo central. Está buenísimo, Juan. Y la vamos a emparejar con una cuchara. Ahí está, sí, emparejamos bien. Sí, Juanchi. No es muy dulce. No es muy dulce, no es muy dulce. Como siempre decimos, si querés bajar un poco la cantidad de dulce, porque lo que vamos a agregarle ahora, todavía no terminó la receta, vamos a limpiar un toquecito acá, es agregarle un poquito de azúcar, que puede ser un azúcar mezclada con un poco, si te gusta la canela. La canela puede ir adentro también, pero en este caso le vamos a agregar, para que quede ese craquelado rico, ese crocante. Qué lindo el craquelé. Le vamos a agregar un toquecito de azúcar. Ah, ahí me trae Flor. ¿Cómo le va, Flor? ¿Bien? Hola, Flor. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Un gran aplauso para Flor, eh. Gran aplauso para Flor, eh. Flor Paz, gran, pero, gran, pero, gran, pero. Para que quede ese craquelado, si la querés combinar con un poquito de canela, la mezcla de azúcar y canela queda espectacular. Sí. Torta de manzana, ideal para unos buenos batiensos. Loco, está buenísimo. De la tarde lluviosa, y nos vamos al horno, recordá, un horno medio, aproximadamente unos 50 minutos, eh, y la tenés lista. Venga por acá. Es buenísima, chicos, a ver. Muchas gracias. Está marchando la torta de manzanas, esa torta fácil para esta tarde, y vamos a hacer una de naranja, que también podríamos hacer la de mandarinas, que ahí se está como yendo la temporada de mandarinas. Tranquilamente la podríamos hacer mandarina. Lo primero que vamos a hacer con procesadora o licuadora es procesar dos naranjas, Juan, que las corté, van con piel y todo, pero sin semillas. Las semillas, por favor, retirálas, porque si no le va a dar un toque amargor y no está bueno. Ya le va a dar un toque amargor la cáscara de naranja, dos naranjas cortadas sin semillas, y las vamos a procesar con un toquecito de jugo de limón. Lo que queremos es obtener bien todo el sabor de la naranja, que va a estar buenísimo. Le ponemos un poquito de jugo de naranja por acá. Y lo que hacemos es procesarla. Recordá, dos naranjas, obviamente es bien lavada, con piel, sin semillas. Y lo que hacemos es procesar y obtener bien toda la pulpa. Esta es una reversión del, a ver, glorioso budín de naranja en licuadora que han hecho millones de argentinos. Está en los dos libros de cocineros. Está en los dos libros de cocineros. ¿Sabés que sí? Es una reversión de naranja y con algunos agregados que le van a quedar muy bien. Bien, obtenemos entonces la pulpa toda procesada de las dos naranjas sin las semillas, con un poquito de jugo de naranja. Esto lo reservamos y por otro lado vamos con azúcar integral, puede ser azúcar mascavo, 100 gramos. Venga por acá, ponemos por acá. Y la vamos a batir, la anterior de manzana, la habíamos utilizado manteca. En este caso, el medio graso va a ser un aceite neutro, que puede ser de girasolo de maíz. O le va muy bien también, yo le había mandado la original con aceite de oliva, porque sí, porque le queda muy bien con la naranja. Gran combineta. Muchas preparaciones tanas hay con naranja y con aceite de oliva, le queda muy bien. Solemos decir que por ahí el aceite de oliva es muy invasivo en algunas preparaciones dulces, pero combinado con un cítrico, con una naranja o con una mandarina, le queda realmente muy, muy bien. Así que le vamos a incorporar el aceite, en este caso el neutro. ¿Cuánto era, Nelly? De aceite tenemos 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos de azúcar, en este caso un azúcar rubia, puede ser azúcar común, puede ser un azúcar mascavo. Hablamos de un azúcar, cuando hablamos de un azúcar mascavo, de un azúcar con mucho menos refinamiento que un azúcar industrial. Está buenísimo, cada vez hay que utilizarlo más porque están realmente muy, muy, muy buenas. Esta era un azúcar integral. Mezclamos ahí, si querés darle un toquecito, un tiempito para que se disuelva bien la azúcar junto con el aceite. Mucha gente se pregunta en este momento, es más, se viralizó la pregunta, ¿no se puede hacer todo en la misma licuadora o seguir poniendo todo en la misma licuadora? Sí, te queda bien, te queda bien, pero corres el riesgo, yo te diría que si lo vas a mezclar, podés mezclar el azúcar, la pulpa, el aceite, todo ahí, pero la incorporación de la harina hacésela fuera de la licuadora, porque por ahí al licuar todo te queda una preparación un poco apelmazada. Ok, o sea que la harina afuera. La harina afuera, hacéla todo en la licuadora, todo este proceso que estoy haciendo junto con el azúcar, el aceite y los huevos, lo podés hacer adentro, pero la harina incorporársela. Che, entonces mezclamos. Repase, repase, por favor. Repasando. Habíamos procesado dos naranjas que las cortamos en cubos, sacarle la semilla con piel, las mezclamos con un poquito de jugo de naranja y las procesamos hasta tener todo bien esa pulpa bien, bien procesada. Pero dejamos algunos pedacitos, algunos tropezones, no la licúes de todo, dejate algunos tropezones que están buenos sentirlos en el paladar cuando las vas comiendo. Por otro lado, en un bol mezclamos 100 centímetros cúbicos de un aceite de girasol o de maíz, puede ser de oliva, sí, puede ser de oliva, 100 gramos de azúcar, en este caso azúcar integral, puede ser azúcar común, la que tengas en tu casa, la que tengan en su casa, y le agregamos dos huevos nada más, dos huevos. Mezclamos bien esto y vamos con los secos, primero voy a agregar toda esta pulpa acá adentro. Juguito de naranja le pones un toquecito para que corra la máquina, como el jugo de media naranja. Exactamente, para no romper la máquina, Juan se lo pongo. 300 gramos de harina, una cucharadita bien copetuda de polvo de hornear y le vamos a mezclar tres condimentos que le van a ir muy bien a la preparación, que son jengibre seco, puede ser jengibre rallado, canela y nuez moscada. Le va a quedar un trío espectacular, esto es puntita de cada uno, se los mezclos ahí a los secos, ahora le voy a agregar también un poquito de canela. Mirá quien vino, mirá quien vino, hermosa, molde, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Qué bueno ese arrollado que hiciste hoy, lo subís a tu misma, a tus redes. Lo subo a mis redes hoy. Recordamos tus redes, por favor. Arroba Gladys Mabel Olazar, ahí me encuentran. Por favor, señor Ferrara, recuerde sus redes. Juan Ferrara cocina, la tengo media dejada, pero la estamos actualizando. Cualquier pregunta sobre la receta de Ferrara, arroba Juan Braceli y yo te la respondo. El tipo está en todas las redes, ¿viste? El tipo quiere juntar seguidores. Ay, 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 las redes. Mezcla de canela, jengibre y nuez moscada en los 300 gramos de harina común, cucharadita de polvo de hornear, también un poco de sal y todo esto lo vamos a mezclar acá, poca cocción menos que la torta de manzana, molde de 24, aceitado y enharinado y lo vamos a dejar aproximadamente unos 35 minutos, Brasilí. Palillo sale seco, chaval. Palillo sale seco y la tenés listo, listo, listo. Palillo cuchillito, ¿no? O cuchillito, obviamente no la cribí, no la cribí despacito y la tenés lista, lista. Obviamente va a crecer un poquitito porque tenía el polvo de hornear, la mezcla de los huevos, a mí me dijeron lo mismo y no pasó eso. Y la tenés lista. Si le querés dejar un poquito de tropezones de la naranja cuando haces el partido, déjalo que le va a quedar espectacular. 35 minutos, horno medio y te queda espectacular. Esto es extraordinario. Dos dulces, dos para este miércoles en Cocinos Argentinos. Muy bueno, muy lindo, una gran alegría este reencuentro.